El Espacio Vecinal de Hortaleza es un espacio organizado de manera colectiva, horizontal, democrática y responsable, que está destinado a organizar actividades de diversa índole para los vecinos y vecinas del barrio. Es un espacio, además, apartidista, laico, feminista e inclusivo. Los objetivos con los que se crea el Espacio Vecinal son fomentar la cultura, la participación ciudadana, crear redes de apoyo mutuo y, además, generar pensamiento crítico. Y el segundo gran objetivo es solucionar la histórica falta de locales del barrio que desde siempre han reclamado las asociaciones. Somos una emisora comunitaria sin ánimo de lucro, en la que participan más de 90 programas semanalmente. Tenemos un problema con nuestro local, que está cedido por una asociación vecinal, pero que es un sótano y que nos reúne las condiciones mínimas de dignidad y de accesibilidad. Somos una asociación sin ánimo de lucro. Llevamos en Hortaleza hace más de 28 años. Tenemos un recurso residencial para jóvenes sin hogar y en situación de calle. Y el problema que tenemos es que no tenemos un espacio para hacer las actividades y las reuniones con los propios chavales. Somos un colectivo juvenil anticapitalista que desde hace cuatro años intentamos reunir a todos los jóvenes del distrito para luchar en común contra el paro, los recortes en educación, el machismo en los colegios e institutos. El mayor problema que hemos encontrado en todo este tiempo es la falta de espacio para poder realizar nuestras acciones tanto como colectivo como como vecinos. Nosotros somos los vecinos que vivimos en torno al colegio. Estamos necesitando ampliar esta oferta cultural que nos da que pueden jugar los niños en la calle en un espacio habilitado para tener intercambio de libros, una ludoteca, etcétera, donde los niños puedan jugar. Uno de los barrios donde trabaja mi asociación es en Hortaleza, donde apoyamos a familias en situación de desigualdad. Lo apoyamos mediante el reparto solidario de alimentos, no caritativo, y mediante un apoyo jurídico, laboral, cultural y en todos los sentidos. Y ahora mismo, por no cobrar subvenciones y por tener un carácter popular, no tenemos un espacio propio. Vemos el espacio vecino de Hortaleza como un espacio que reivindicar para que los colectivos del barrio puedan tener un trabajo y puedan ayudar a la gente y al tejido social que lo forma. Nosotros somos una asociación que llevamos 30 años trabajando en Hortaleza, la educación en valores en el negocio del tiempo libre, así como la inclusión de gente con diversidad funcional. Hace 5 años, en 2012, nos echaron de la parroquia a nuestra casa y desde entonces nos encontramos en la calle, sin un sitio físico donde realizar nuestras actividades. Para poder continuar el proyecto con el cual estamos todos tan ilusionados, esta oportunidad nos abre una ventana a la esperanza. Somos de la Asamblea Popular del 15M de Hortaleza. Este movimiento que surgió ahora va a hacer 6 años, se dedica a apoyar el tejido social del barrio en todos los ámbitos, tanto a nivel político, social y educativo. Como todos nuestros trabajos los realizamos desde la calle, necesitamos algún sitio donde reunirnos, ya que cada vez que queremos dar algún tipo de charla, hablar con gente, que nos vengan a dar algún tipo de cursillo, siempre es la calle nuestra casa. Somos del grupo Scout Pro del 334, trabajamos fin de semana tras fin de semana por una educación no formal en valores, a través de la acción, del juego, del servicio, del contacto con la naturaleza. Cada vez somos más monitores y monitoras voluntarias, cada vez podríamos acceder a más chavales y no podemos porque no tenemos espacio. Por eso reclamamos el Pedro Alvarado, situado en la calle Andorra, un antiguo colegio y centro de apoyo al profesorado, cerrado desde hace ya más de ocho años por la eliminación de este recurso. Este espacio público se haya totalmente abandonado por la Comunidad de Madrid, la cual se niega a accederlo para otros usos. Nuestra intención es abrirlo al barrio para impedir el deterioro al que se han visto abocados otros centros en similares circunstancias en nuestro distrito. Si compartes nuestra iniciativa, apóyanos del 15 de mayo al 30 de junio en la votación final de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid para Hortaleza.